Hola, hola Estamos aquí en vivo Estamos transmitiendo en vivo Aquí en la página del grupo La Lo Que Creen Fíjense, hicimos Hicimos un video Con los amigos de los Rayos de Oaxaca Un video con una de nuestras canciones clásicas Aquí estamos Y precisamente venimos a comer aquí Al Rey del Cabrito Que es un restaurante tradicional De Monterrey Mine, te mando un beso, Mine Y aquí estamos con Saluditos, estamos con el buen amigo Sergio Espérenlo más nuevo de los Rayos de Oaxaca Yo esto con Amigos Sergio, saluditos Aquí está José La nueva institución de la radio Saludos, saludos, aquí andamos con Palito de Rayos y con Amigos Sergio, como por José Hernández Joder José Y bueno aquí tenemos a dos chavos de aquí de la agrupación Saluditos, saludos, allá Saludos Saludos Saludos, perdón Saludos, perdón Saludos, perdón Espera muy perdón con el duete por ahí Allá está el productor El mero bueno de los videos de acá de Monterrey En vivo Sí, aquí estamos saludando a toda la gente Esperen el video Grabamos una canción clásica de ladrón Van a salir ahí con los Rayos de Oaxaca Hicimos este dueto Y pues para que lo vean ustedes ahí Para que lo busquen Les comento a los que están entrando apenas Estamos en el Rey del Cabrito Este es un restaurante Es un restaurante de acá de Monterrey El más famoso de acá, tradicional de Monterrey Aquí está bien Toda la raza Toda la decoración Muy peculiar de aquí del Rey del Cabrito Mirense, candiles con cosas Con talavera y cosas así muy extrañas Pero es muy padre Allá hay leones, miren Tienen leones disecados Por allá Ya pues festejando la Navidad también ¿Mande? En Ladrón La página de Ladrón en vivo Ladrón Ladrón, busquen Ladrón Ahí la pueden ver Están preguntando aquí Saludos a Juan Zamora Yolanda Sánchez En Carayala Beltrán ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Aquí en la Ciudad de México Salvador Espinoza Aguilar Lourdes Ligona ¿Claudia? Ya, está Ahí lo pueden ver Estamos en vivo Sí, están los besos buscando Keila Rodríguez Roseña Hasta ahí está Chicago Un beso, Roseña Claudia Flores Claudia Claudia, un beso Claudia Yolanda 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 Toda la gente bonita Que nos escuche Que nos vea a través Aquí estamos en el Rey del Cabrito La gente que está entrando apenas Para que vea aquí Consuelo San Miguel Un chelo de allá de Hidalgo, Nuevo León A toda la gente bonita Del Pueblo Sánchez Susana Yolanda 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 Un gran amigo A Mirza Maldonado Una de las mejores artistas De las mejores voces Que nos ha dado Nuevo León Un saludo muy especial a ellos A toda su familia bonita Y allá también Salazar Carmen Erika Esquivel Aquí estamos En el Rey del Cabrito Apenas nos van a servir ¿Qué creen que pedí? Yo pedí un pecho Y también los muchachos Aquí nunca han comido cabrito Pero hoy lo vas a probar Saluditas Ya está aquí Mira la riñonada Una riñonada Que para José Me acaban de traer aquí el pecho Ladrón además Ladrón Ah ladrón Ah ladrón Sí Ladrón Está fluyendo aquí Todas las exquisites Del cabrito La tierra del cabrito Monterrey Aquí somos nosotros Saludos a Jesús Cervantes A Christopher Cruz Anita Celys Lórez También a Mariana López Héctor Lario Muchas gracias a todos Chiquito Azul Y los muchachos De ladrón Los están conmigo Porque ellos andan allá En sus vacaciones Y muchas cosas Aquí estamos En el grupo de los rayos De Oaxaca Hicimos un video para la gente que está entrando Que apenas está bien Hicimos un video y ya lo acabamos de grabar Ya grabamos la canción en el estudio Con el maestro Abelardo Rivera Y ya estamos aquí en Monterrey En el rey del cabrito Comiendo y disfrutando Pues un cabrito Y acá Todos los chavos De los rayos de Oaxaca Ahí estamos Bueno me despido Muchas gracias por acompañarnos Efe Martínez, Juan G, Fernando Álvarez Muchas gracias, Alicia Morales Y Muchas gracias a todos A todos y a Oaxaca La gente de Oaxaca porque ellos son de Oaxaca Del mero Oaxaca Oaxaca Oaxaca, Oaxaca Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca Y hemos estado con ustedes Un beso para todas las chicas Muchas gracias a ustedes Andy García La familia Calixto también La chiquita Fresa Mica Celi Muchas gracias Muchas gracias a todos Bueno me despido para disfrutar De estos alimentos Muchas gracias por acompañarnos Un abrazo Muchas bendiciones Para esta navidad Y lo mejor del año Para ustedes Madrona, madrona, madrona La belleza Este es el video Agradecimientos a todos Gracias a todos Agradecimientos a todos